Hola chicas, hoy les voy a abrir un Happy Places Royal Streams y es un little pet aquí fue de la cama y valió 3 dólares y lo compré en Target y lo compré enace es una joya de la cama y lo compré en Colombia ¡Cuidado con las tiendas! ¡Uy! Está en la cama Apertar dentro ¡Y! ¡Archí! ¡Norrelo y nada! ¡Archí! ¡Norrelo y nada! Y aquí está Una lista Puedes coger un round one Puedes tener Dos clases de dragón Aquí puedes coger un round one Puedes tener dos clases de dragón Este es un hamster Creo que este es un mapache Y un gato creo Aquí estos son dos ratoncitos Y pajaritos Elefante Y aquí están los red Atrás tenemos gatos Ratones Conejitos Estoy segura que estos son Creo que son perritos Creo que estos son zorros Ovejas Caballos Unicornio Y creo que es otro perro Conejitos 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 Y tengo un conejito y creo que es, creo que este es este. Y se llama Moon Pillars, se llama Moon Pillars, y este es nuestro video, este es nuestro video de la red, como un animalito, y si os gustó este video ponganle like y suscríbanse a nuestro canal. Bye!